¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal una vez más. Me da mucho gusto tenerlas otra vez aquí conmigo. Y bueno, pues como les prometí, ya que ya iba a subir videos más seguido, pues hoy estoy grabando este video, este tag de demasiada información sobre mí. Este es un tag que ya está escrito en YouTube. En realidad yo lo quise cambiar un poquito. Y dije, bueno, si ya está escrito, vamos a dejar que las personas que me sigan me puedan hacer preguntas que quieran saber. Así pues se va a hacer más interesante este video, obviamente. Y bueno, pues sí me dejaron unas preguntitas. Me dejaron preguntas en Instagram. Yo les voy a dejar la foto de la persona por aquí que me preguntó. Otras preguntas las quité porque eran como muy personales o algo así. Entonces no las quise poner, pero voy a contestar la mayoría de las preguntas. Espero y les guste el video. Si les gustan más videos así, pues háganmelo saber. Porque he visto que hice el video de las 50 cosas sobre mí y pues a muchas personas les llamó la atención ese video. Como también el tag de que hay en mi bolsa. También voy a hacer otro video sobre que hay en mi bolsa que llevo diario. Y pof, carros, lo siento, lo siento. Es que hoy estoy grabando en la parte de abajo, así que se escucha todo. Perdón, si escuchan muchos carros o personas que pasan, es que aquí se escucha todo. Y bueno, sin más preángulo, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo las preguntas en el teléfono de mi hermana porque yo grabo con mi teléfono. Bueno, así que les explico. Quise hacer el video más divertido con las preguntas que ustedes me dejaron en Instagram. Como les dije, les voy a dejar la foto de la pregunta por aquí. Y voy a contestar el tag de demasiada información sobre mí. Que es el, bueno, demasiada información más bien. Que pues ya ese ya está escrito en YouTube. Y bueno, vamos a comenzar con la pregunta. Nos podrías mostrar a tu hermanita en un video. Y claro, se las puedo mostrar cuando quieran. Ahí me ponen tres signos de interrogación en la persona. Muéstralo. Y pues aquí está conmigo. Me estaba oyendo grabar, así que ven. Ya salí. No, párate que te se llama pala. Estoy con el uniforme, ¿no? Aquí está mi hermana. Y sí, voy a hacer, y sí, voy a hacer este, un video próximo. Aquí dice, ¿cuántos años tienes? Y di la fecha. Bueno, yo soy del 6 de septiembre. O sea, no tiene mucho que cumplir. Y tengo 17 años. Me falta todavía medio año para cumplir los 18. Soy muy chiquita todavía. Ajá. ¿En qué grado vas? Yo estoy por concluir sexto de prepa. Porque aquí en mi escuela lo manejamos por semestres. Así que yo voy en sexto semestre de prepa. Así que ya voy a acabar. Estoy a un mes de acabar la prepa. Y pasar a la universidad. ¿Cuál es mi color favorito? El negro. Ya lo había hecho en un video. Me encanta, me encanta el negro. Pero ahorita con el calor que está haciendo, la verdad... Blanco. ¿Tienes mascota? Y sí, tengo cuatro chihuahueños. Lucrecia, chihuahuita, chocolate y chiquita. Aquí tú otra vez haz un video con tu hermana. Nada más. Y me dicen, podrías hacer un video de tu drama live. Pero, pues, más adelante. Y otro chico, Robert19, me puso. Ha cambiado tu vida desde que estás en YouTube. Y bueno, pues, ya se va a cumplir un año de que yo estoy en YouTube. Lamentablemente no he sido muy constante en los videos. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Cambiar mucho, mucho, ¿no? Porque si somos muy poquitos todavía. Espero que con el tiempo sigamos creciendo. Ya le voy a echar más ganas a los videos para tener más contenido. Ya he visto más o menos lo que les gusta a las personas que me ven. Les agradezco mucho a todas las personas que están así como constantes en mis videos. Que me corrigen. Hay muchas personas que me escriben para corregirme. Que me hacen, pues, comentarios constructivos a mis videos. Y, pues, no, no me ha cambiado mucho. La verdad sí es, pues, diferente. Porque como todo en la familia, cuando ven que haces esto, pues, no es común estar hablándole a una pantalla. Así que, pues, no me ha cambiado mucho. Pero sí es raro en la escuela cuando se burlan o se ríen. O en mi familia hacen comentarios de mí. O así de la youtuber. O tipo así. Pero sí que no haya cambiado. Que, puff, mi vida cambió por completo al hacer videos. Pues, no. No, todavía no. Y espero que siga igual. Y, Carla Ne. Dice, ¿eres sociable? Y creo que no. No soy tan sociable como quisiera. Soy una persona muy, muy selectiva para las amistades. En realidad, no sé por qué. Yo antes no era así. Pero, desde que entré a la prepa, he cambiado demasiado. En mi escuela, de hecho, casi no le hablo a la mayoría de las personas. Solamente como tipo mi salón y listo. Pero cuando estoy con mis amigos o algo así, soy demasiado platicona. En ese sentido, me he considerado sociable porque soy demasiado platicona. Y no me he considerado sociable en el punto en que no me gusta como ir a fiestas donde haya un ambiente pesado. Donde todos estén tomando, fumando, no sé. No me gusta. A lo mejor eso no es sociable. Pero en lo demás, me encanta. Salir al cine, etc. Comer. Comer. Segunda pregunta. ¿Cómo hiciste para tener tu cabello largo? Bueno, en mi familia, bueno, mi mamá es de chiquita. Ella ha cortado el cabello. Y, pues, siempre le ha gustado dejarnos a mí y a mi hermana el cabello muy largo. Nunca le ha gustado dejárnoslo cortito. De hecho, solamente dos veces en mi vida lo he cortado una vez aquí, con Diven Sexto. Y lo corté también cuando estudié estilismo, me cruzaron en donde estaba estudiando y me lo cortaron así súper chiquito también. O sea, como por aquí. Pero yo creo que es por el tiempo igual que realmente no he hecho nada. Simplemente no me gusta cortarlo. Lo corto cada seis meses solamente en las puntas. Y ahorita, pues, lo tengo largo gracias a que estuve usando un champú. Pero ya les haré otro video platicándoles de esto porque también tengo unas peticiones de mi cabello. Así que si quieren como un tip de cómo mantener el cabello así, pues, simplemente cuídenselo. No lo pinten. No lo estén planchando todos los días. Yo lo tengo maltratado por eso. Pero uso tratamiento porque tengo una estética. Así que solamente yo les recomiendo que no lo corten. Mucha gente recomienda que lo corten una vez al mes. Pero no lo corten. Espérense, no lo corten. Ya les haré un video hablándole de cómo tener tu cabello largo. Si lo tienes muy cortito y de una forma muy rápida. Otra pregunta dice, ¿en qué parte del DF vives? Y bueno, yo no vivo en el DF. Yo vivo en el Estado de México. Y yo vivo... Pues es que no puedo contestar esa pregunta. Pero no soy del DF, soy del Estado de México. Voy a ir con el... Pues el video original. Y comenzamos. ¿Qué llevas puesto? Y bueno, traigo esta playera blanca. Es muy delgadita, muy sencilla. Así blanca, lisa. Y traigo un pantalón, un jeans alto. Solamente eso. Ahorita hace demasiado calor, así que... Zapatos, ando descalza. Este es un secreto mío que me encanta. No les puedo mostrar, pero aquí va. Estoy descalza. Me gusta mucho estar descalza. Y ahorita más que hace calor, me gusta traer zapatos. Último regalo que me han hecho. El último regalo que me han hecho, creo que fue el 14 de febrero. Sí. 14 de febrero me regalaron un osito y una carta. ¿Cuánto mides? Yo soy muy alta. Mido 1, 73, 72. En eso ando, pero mido mucho. Soy muy, muy alta. De hecho, siempre he sido la más alta de todas mis primas. De la familia, de mujeres. ¿Algún tatuaje? No, no me gustan los tatuajes. Y las perforaciones sí me gustan, pero no me dejan. ¿Pareja de ficción favorita? No tengo una pareja de ficción favorita, pero tengo un artista que me encanta, que es mi amor platónico, que estoy enamorada de él. Y se llama Adriano Sendejas. Me encanta, me fascina. Si algún día ves este video, te amo Adriano. ¿Cuál es tu serie favorita? Realmente no soy como muy aficionada a ver la tele, ni novelas, ni nada de eso. Pero si tuviera una, es Doctor House, definitivamente. Y Michael D. Demedio. Estos son los únicos dos que me gustan mucho, mucho. ¿Cuáles son tus bandas de música favorita? Tampoco soy muy fan en sí de algo. Me gusta escuchar de todo, de todo, pero a las personas que más escucho o porque aquí en mi casa las ponen o porque me gusta mucho su música, es Sam Smith y a Bruno Mars. ¿Algo que he hecho de menos? ¿Estás flaca? Ah, nunca he estado flaca. ¿Algo que he hecho de menos? ¿A chiquita? No, algo que he hecho de menos. Realmente. No, tampoco. Algo que he hecho de menos, ya sé, ha hecho de menos mi pantalla de mi iPhone. Ha hecho de menos. A los que no saben, o no. Bueno, se los he dicho, mi teléfono está totalmente quebrado. Mmm, canción favorita. ¿Cómo se llama, Javi? Es la de... La de donde le pone el cuerno. Ay, dilo en voz alta. Ay, dilo en voz alta. Aquí se lo describo. Es la canción que más escucho. ¿Cuántos años tienes? Exacto, ya lo dije. Tengo 17. Sí, voy a tener 16, pero tengo 17. ¿Cuál es mi signo de zodíaco? Soy Virgo. Y frase favorita... ¿Tengo una frase favorita? Gordita y chicharrón. Gordita y chicharrón. Esa es una de mis frases favoritas. Y bueno, chicos, esto es todo por el video de hoy. Solamente hice como 20 preguntas. No lo quise hacer muy, muy largo. Espero y les guste. Pero si quieren que les haga más videos como este, háganmelo saber. Aquí le tengo el tag. Ay, no se ve. No se ve nada. Pero bueno, ahí tengo el tag, el real. Que consta de 15 preguntas. Más aparte, las preguntas que ustedes me hicieron. Espero y les haya gustado mucho, mucho este video. Les mando un besote grandotote. Atrápenlo. Y nos vemos para la próxima. Bye. Chau. 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 No pude mandarles saluditos a estas personas en video, pero aquí les dejo muchos saluditos a Andrea y a Carla que son unas niñas hermosas que me han estado siguiendo en mis videos. Les mando muchos saludos. Gracias.